Esta que van a ver es la prueba. El viento ha soplado hoy con enorme fuerza en el Cantábrico. ¿Seguirá siendo durante el fin de semana? ¿Qué tiempo nos espera? Enseguida lo vemos. No les pasó nada. No pudo engañar al satélite. Las imágenes fueron utilizadas como prueba en el juicio. Hoy verán en qué consiste la última herramienta de la administración para descubrir obras ilegales. Hay quien cree que el diseño es demasiado atrevido para un lugar tan serio. ¿Qué función desempeña esta construcción de colores tan vivos? Luego lo descubriremos.